El voto del interbloque Cambiemos, atento que son 29 proyectos presentados que abarcan toda la temática energética de la Argentina en sus diversas versiones y capacidad de financiamiento. Y debido a la seriedad del tema y no teniendo, por supuesto, los requisitos que establece el reglamento, nuestro interbloque no va a facilitar los dos tercios para esta sesión. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado.